Hola a todos, en este video te voy a enseñar a hacer unos deliciosos anticullos solo con ayuda de una sartana. Para ello necesitamos 9 trocitos de pechuga de pollo, 9 trocitos de posta negra, 9 trocitos de morrón rojo, 9 trocitos de morrón verde, 3 dientes de ajo enteros y 9 trocitos de cebolla. También vamos a usar 9 trozos de longaniza pero la vamos a utilizar al final. Empezamos encendiendo un quemador y lo dejamos a fuego medio alto. Ubicamos una sartén sobre el fuego y agregamos un chorrito de aceite de oliva. Una vez que el aceite esté caliente agregamos los dientes de ajo solo para aromatizar. Una vez que se hayan dorado los ajos los retiramos. Ahora incorporamos la pechuga de pollo y vamos volteando de vez en cuando hasta que se doren todas sus caras. Luego incorporamos la cebolla, el morrón verde, el morrón rojo y revolvemos. Ahora esperamos unos 7 minutos y agregamos la carne. Posteriormente agregamos un buen puñado de orégano entero, 2 cucharaditas de tomillo. También podemos agregar un poco de merken, un poco de pimienta blanca molida y una cucharadita de paprika. Ahora añadimos sal fina a gusto y revolvemos de vez en cuando hasta que la carne tome el color por todas sus caras. Luego agregamos la longaniza y esperamos unos 7 minutos. Vamos revolviendo de vez en cuando y cuando haya transcurrido el tiempo indicado retiramos la sartén del fuego. Y la ubicamos sobre una tabla. Luego tomamos una brocheta y vamos pinchando los ingredientes por separado. Y repetimos el mismo procedimiento con las brochetas que vayamos a utilizar. Finalmente agregamos el jugo que soltaron todos los ingredientes. Bueno amantes de la cocina, esto ha sido el video de hoy. Espero que hayan disfrutado mucho del proceso de elaboración de estos anticuyos. Y si así ha sido los invito cordialmente a que compartan este video con sus amigos y a que se suscriban a mi canal de YouTube. También los invito a que me escriban en los comentarios desde que país vieron este video. Para elegir una persona al azar y enviarle un saludo especial en el próximo video. El saludo de hoy es para Bales Carqueros que me saluda desde Australia. Muchas gracias por visitar mis videos y por el apoyo constante a este proyecto. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien y nos vemos en el próximo video.